Hola, hola, hola. Hoy nos vamos a grabar Mecenas FM. Vamos a ver qué hay detrás del podcast. Es una compañía especializada en crowdfunding de grandes proyectos inmobiliarios. B-Line es un sistema de GPS para motos. El primero ya lo conocéis, lo hemos hablado, el de Ant Simulator. Que es que me hace mucha gracia porque, sí, o sea, todos los que hablan de cosas chungas del crowdfunding ponen Ant Simulator. Estaremos en 2030 y seguiremos hablando de Ant Simulator. Fijaos que hay de todo aquí, ¿eh? Hay problemas de gestión, problemas de equipo y problemas de caradura, que es el primero. Lo que podéis observar aquí es básicamente lo que estaba leyendo ahora Joan, es decir, el título y el subtitular que tú introduces en tu página. El vídeo, ¿vale? Y luego tienes abajo un banner. Una de las cosas que más me sorprende de O-Bike es la batería, que es extraíble completamente, ¿vale? Esto está súper chulo. El vídeo es fundamental en cualquier campaña de crowdfunding y sin vídeo, pues evidentemente, vas muy justo. Yay, yay, yay. ¿Qué os ha parecido el podcast de hoy? ¿Verdad que bien? Ya sabéis que lo podéis escuchar enterito en mecenas.fm. Cualquier cosa que quieras comentar al respecto, en los comentarios. ¡Feliz sábado!